En esta ocasión nos encontramos con Ricardo, un invitado especial que estará participando en este proyecto que es Más que Música. Así es, un gran talento que estará, como dice Valeria, en este proyecto Más que Música, aportando y sobre todo compartiendo su talento con nosotros. Muchas gracias Ricardo por permitirnos parte de tu tiempo en esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Ricardo, cuéntanos cómo fue que iniciaste en esto de la música. Claro que sí, mira, como muchos empezamos a la edad de 8, 9 años, entré a clases de guitarra y pues a los días, a las semanas, lo que duró el curso, pues ahora sí que no aprendí nada y lo dejé. Posteriormente la secundaria, en los grupos de artes de la secundaria, hicieron una rondalla y dije, vamos otra vez, ¿no? Volví a retomar la guitarra, entré a clases un tiempo y me quedó lo suficiente para seguirme valiendo por mí mismo. Compré libros, métodos de guitarra y me fui, me fui y seguí practicando para hallar ese ritmo que me caracteriza a mí. Ricardo, detrás de cámaras nos comentaste que aún no tienes la habilidad de componer tus propias canciones, sin embargo tienes la habilidad de sacar música. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre eso? Sí, pues todavía no tengo esa habilidad de componer o de armar versos propios y arreglarlos a mi estilo propio, pero varios amigos que sí tienen esa facilidad e inquietud me han pedido apoyo, me muestran su letra, me muestran lo que sacaron y me dicen, ¿qué le podemos hacer para mejorarla? ¿Algún adorno? ¿Subimos o bajamos el ritmo? ¿Más rápido, más balseado? ¿Qué me recomiendas? Y ya le pregunto qué es lo que quiere transmitir con la canción, si quiere que sea pegajosa o quiere realmente que sea algo romántico, más acústico. Y en base a lo que me dice y ver la letra yo le puedo dar un apoyo y, ¿sabes qué? Vamos a hacerle así. Y a mí, ¿sabes qué? Me ayudaste, si se oye mejor, o sea, es que vamos a buscar otros adornos, así. Ricardo, esta sería la primera participación en lo que es Más que Música, cuéntanos cómo te sientes. Sí, claro, pues me siento halagado que hayan pensado en mí sabiendo que no tengo esta facilidad de componer. La invitación la recibí por parte de mi amiga Suri y pues yo le comenté, ¿sabes qué? Pues no tengo ese don todavía, le digo, no creo que te pueda apoyar. Me dice, adelante, es para apoyar el nuevo talento, el talento de los compositores, que hay aquí en la localidad de Tecate. Y pues ante eso no me pude negar, este, mientras sea música, mientras sea una forma de expresarnos y transmitir ese, esos mensajes que tienen las canciones, yo por mí encantado de apoyarlos. Y aquí estoy, me siento muy halagado por la invitación y que hubieran pensado en mí. Pues muchas gracias por permitirnos parte de tu tiempo y por qué no nos compartes alguna canción. Sí, claro. No puedes ser cobarde El que perdona A un amor que es malo Y traicionero El amor es solo Cuando es sincero Vergüenza no es llorar Vergüenza no es llorar Vergüenza no es llorar Vergüenza no es llorar Porque la quiero Porque la quiero Toda mujer bonita Será traidora Será traidora Porque al hombre valiente Lo hace dobarde Porque al hombre valiente Lo hace dobarde Pero al tenerla cerca Pero al tenerla cerca Volví a besarle Porque al tenerla cerca Porque también bonita Porque también bonita Porque también bonita Era mi madre Trae Con achievements Que le permanecido Socgeots no es llorar Gracias por ver el video. Es más que música y en tu corazón, más que un vacío que pueda resonar, más que palabras, tú eres merecedor, más que decirlo, tú viniste para mí.